Música Siempre te fuiste y me dejaste Mucha tristeza y un cruel dolor Música No me quisiste y te marchaste Música Y te marchaste sin grato amor Música Pon tu cariño que quiero tanto Quiero que vuelvas a mi favor Música No seas ingrata si oyes mi canto Música Vuelve conmigo a darme tu calor Música Porque mi vida Tu te marchaste Si yo te daba Tan grande amor Música Música Si por ser pobre Me despreciaste Música Y te marchaste sin grato amor Música Yo ahora soy muy pobre Música Y tú bien lo sabes Solo te ofrezco Mi corazón Música 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 Que es muy humilde Pero sincero Música Que como el mío Que como el mío No hallarás un amor Música Música Porque mi vida Tú te marchaste Si yo te daba Tan grande amor Música Si por ser pobre Me despreciaste Música Y te marchaste sin grato amor Música Música Música